La paralización inició a las 6 de la mañana y concluyó pasada a las 8 de la mañana de este lunes, causando inconvenientes en el desplazamiento de las personas a sus lugares de estudio, trabajo y otros compromisos. El cubo de pasajeros parados fue notorio en las principales vías de Santo Domingo Oeste, entre ellas la carretera Mella, Las Américas, carretera de Mendoza, Venezuela y otras. El paro de transporte generó largas filas en la segunda línea 2B del metro de Santo Domingo. La acción de los transportistas provocó que doña Altagracia Cuevas perdiera una cita médica en el Instituto Dematológico. Debió llegar donde su especialista a las 7.40 de la mañana. Ya después de enero, porque imagínense, y me interesaba, me interesaba porque yo sé cómo me siento. Yo tengo un desvío en la columna, yo tengo doña, yo he pasado mucho trabajo. Nelson Medrano, usuario del transporte público, entiende que la población debe manifestarse contra las alzas de las canatas familiar y los combustibles. Pero tengo casi ya 45 minutos, por lo menos. Deben hacerle 10, no un paro, no 10 paros de gobierno. En los Alcarrisos, las rutas de Guaguas paralizaron sus unidades, afectando a cientos de usuarios del transporte público de esa localidad. Exigen rebaja de los precios de los combustibles y los repuestos. Roberto Abrito, Informativos, Terentillas.